ni que tampoco les hagan nada, parece que quisieran que les den el bolillo, les saquen comparendo del código de policía y les decomisen la mercancía. En Bucaramanga estos vendedores ambulantes fueron sometidos a la fuerza por la policía, quienes hicieron controles a los desordenados, agresivos y groseros vendedores de láminas del mundial, que quieren hacer lo que les da la gana en diferentes puntos de Bucaramanga. En Bucaramanga, la policía en una encomienda decomisó más de 150 mil dosis de vicio que venían desde la ciudad de Cali. En Florida Blanca, este motociclista pasó por toda la autopista desde Bucaramanga, Florida, con su mujer y dos niños, cuatro en una moto, pero ningún policía o agencia de tránsito lo sancionó, ni le inmovilizó la moto como manda la ley. En Bucaramanga, estos cuatro ratas en dos motos atracaron un casino en la carrera 21 con calle 31 y escaparon a pesar de la oportuna reacción de la policía. Se hacen pasar por moto pirata los miserables de estas dos motos, cuatro ratas. En Bucaramanga, este domiciliario todos los días hace un giro prohibido. Como lo pueden ver, se mete por la zona peatonal a alta velocidad y en contravía. En Bucaramanga, la policía de tránsito sorprendió a este tachista que descaradamente, viendo a los policías adelante, estaba haciendo piratería. El carro le fue inmovilizado y tendrá que pagar costosa multa, tres veces el valor de la grúa y tres veces el valor de los patios por hacer colectivo. En Bucaramanga, este tachista, otra belleza de tachista, que le da por hacer giro prohibido, venía por la carrera 27 de norte a sur, pero al llegar a la calle a 32 no hizo lo correcto como lo hacían todos los demás, sino que le echó reversa al carro para subir por la 32 y luego hacer la U para cogerla por la 27 hacia el norte. Allí mismo, en esos andenes, en el mejoramiento de esos andenes, se podrían construir las ciclorutas seguras, ya que no hay un programa de la cicloruta dentro de ese espacio. Así fue como Impacto le preguntó a uno de los funcionarios de la Secretaría de Planeación de Bucaramanga, ¿por qué no se han construido las ciclorutas y no se han mejorado los andenes? Que parecen trampas mortales porque en algunos casos es un hueco para entrar a los sótanos y en los otros es una rampa donde no pasa nadie porque los dueños de las casas, otros edificios, la hicieron para subir sus carros. En Bucaramanga, no es zona de impacto, Javier, le dijimos varias veces pero no hizo caso, es Impacto el que promueven las motocicletas Suzuki en la carrera 15 con calle 24, almacén Mundo Cross. En Bucaramanga, en Parques Antonia Santos y Centenario, la alcaldía reubicó vendedores ambulantes, unos creen que es obligación dejarlos en las calles y otros agradecen que los dejen a trabajar en esos sitios. Estas son sus historias. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero para nuestros televidentes que están con nosotros. Señor alcalde de Bucaramanga, por favor, ¿cómo es posible que, como dice mi amigo Pedro Suárez, le haya subido casi el 40% al servicio del agua en el acueducto? Por favor, señor alcalde, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué se es cachada? Es cierto que hicieron muchos chanchullos y que por esos chanchullos que hicieron los liberales, a las administraciones que nombraban querentes con sueldos de 30 millones de pesos más que un congresista. Por ejemplo, un director de mercadeo como el periodista Néstor Castro Neira, que se ganaba 30 millones para vender agua y para promocionar agua, usted no necesita hacer publicidad. Antes tiene que rogar uno que le instalen el agua en una casa, en una vivienda, en un edificio. Pero por eso le subieron alcalde, tenga muchísimo cuidado. Es imposible que un recibo que antes llegaba por 90 mil pesos, ahora vale a 144 mil en una casa donde solo viven cuatro personas. Ahí sí, con su nadito de perro, el alcalde lo lleva a tejopo para el estanco a todo el mundo. No olviden ustedes que espumas, ah no, tratamiento reductor, porque no me han dicho que espumas, un mes de gimnasio por solo 350 mil pesos, 12 visitas. Tratamiento reductor con un mes de gimnasio que incluye hidrolipoclasia, cavitación, gimnasia pasiva, masaje reductor, banculterapia, láser diodo, radiofrecuencia, hidro... Bueno, de todo, en el gimnasio FITFOR en la carrera 27 para que usted le hagan este tratamiento de la gimnasia pasiva. Le hagan este otro tratamiento también de láser diodo. También le hagan otro tratamiento con más aparatos, todos los equipos especializados para que usted baje de peso. Y el mes de gimnasio que mañana miércoles tiene aeróbicos, cardiovox, Fit Combat, rumba, suspensión y rumba con Angelo Polo. Seguimos en impacto. Bueno, no olviden ahora que las Mercedes, norte de Santander, es un municipio en donde tienen dificultades gravísimas debido al paro armado. Hay una crisis humanitaria porque los estudiantes no pueden ir a clase porque los pelusos dieron la orden de que nada de clases. Que no pueden transportarse porque los pelusos dieron la orden de que era paro. Que no pueden ir a buscar comida ni a buscar leña porque los pelusos dieron la orden. Que no pueden transportar a un enfermo porque quema la ambulancia. Increíble, pero esos son los que dicen defender al pueblo y que están en contra del pueblo. Por eso le están pidiendo orden a la gente. Pero en Sardinata, norte de Santander, a raíz de todos esos temas los campesinos firmaron un acuerdo con el alcalde Jesús Emel Espinel y con el programa de restitución de cultivos de la presidencia de la república para voluntariamente erradicar los cultivos de coca que están llevando a los campesinos a una masacre, a una barbarie de violencia cuando antes vivían en paz, cuando no cultivaban coca. Están queriendo erradicar, pero erradicar no es solo erradicar, es darles alternativas a los campesinos para que tengan proyectos productivos que los beneficien. El pasado sábado 14 de abril, con la participación de líderes comunales de los diferentes corregimientos del municipio y el acompañamiento de la gobernación del departamento, la administración municipal, la diócesis de Cúcuta, la Defensoría del Pueblo, entre otros, se desarrolló en el casco urbano de Sardinata un encuentro para la firma del acuerdo municipal de sustitución de cultivos de uso ilícito. Al tiempo que se discutía el acuerdo, se presentaron unas denuncias por parte de líderes campesinos sobre unas acciones de erradicación forzosa adelantadas por el ejército en algunos sectores del municipio, hecho por el cual se determinó realizar una reunión con las Fuerzas Armadas para discutir este incidente e involucrarlos en la implementación del programa. Pese a esta situación, finalmente se firmó un acuerdo de voluntad por parte de líderes comunales. Este es el segundo encuentro municipal que realizamos en la región del Catatumbo, aquí en Sardinata, y logramos la firma de un acuerdo de voluntades. Si bien es cierto que no es la firma plena del acuerdo de sustitución municipal, sí está expresada la voluntad de los campesinos de Sardinata por la sustitución. Desafortunadamente tenemos en este momento una coyuntura muy compleja en materia de seguridad. Por un lado los grupos armados enfrentados entre ellos, pero por otro lado tenemos algunas actividades de erradicación que nos están afectando mucho. Justo en el día de hoy se están presentando acciones de erradicación, que afectan mucho la confianza de los campesinos en el gobierno nacional. Pero a pesar de todo ello y a pesar de lo que ha pasado con el piloto en Caño Indio, es evidente la decisión, la voluntad que tienen las familias de Sardinata por la sustitución. En primer lugar es un acuerdo municipal, que eso ya hay que valorarlo. En segundo lugar acordamos una reunión especial con toda la fuerza pública, con la gobernación, con las agencias y los representantes de los corregimientos para hacer una ruta de trabajo con las fuerzas militares y de policía, para que articulemos el tema de sustitución y erradicación. Y una segunda reunión de alto nivel convocada por la administración municipal para ratificar este acuerdo, para ratificar la reunión con las fuerzas militares y de policía y formalizar el acuerdo municipal de sustitución. El funcionario ratificó la importancia de este programa como un precedente histórico para poner fin a los cultivos de uso ilícito en la región y brindar a nuestros campesinos garantías para una mejor calidad de vida. Que este programa, el programa nacional integral de sustitución, es la alternativa para las familias cocaleras. Que es el mejor programa diseñado nunca en la historia de Colombia. Es inédito. Es la primera vez en un acuerdo de paz, en el marco de un acuerdo de paz, que se desarrolla, se diseña y se implementa un programa de sustitución como el que hoy estamos acordando aquí de manera consciente y voluntaria. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros televidentes que están con nosotros a esta hora. No olvide usted que en Mi Viejo Sazón es más delicioso todo. Deliciosa la comida. Hoy estuvimos comiendo allá con el negro del Torfadio Caicedo. Mire lo que hay en Mi Viejo Sazón. ¿Qué tenemos allí? No, por favor, les dije que esa no. Les dije que esa no, por favor. Pero listo, ya qué, no la quitan. Bueno, esa es la comida deliciosa que comió una persona que fue a celebrar allá su cumpleaños y a disfrutar de la bien rica comida en Mi Viejo Sazón. Siga pasando. Estas personas que estuvieron allí. Cleo Arias y Ángela Sarmiento. Deliciosa la comida, excelente atención. Dicen ellos, lo recomendamos a nuestros familiares y amigos. Gracias por las pautas publicitarias que tiene José en su programa. Fue que nos enteramos de este maravilloso restaurante. Éxitos y muchas bendiciones. Cleo Arias y Ángela Sarmiento. Qué deliciosa la comida y elegante, el lugar bonito. Y también hay otra comida, la que estuvimos comiendo hoy allá en el restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Cuáles otras imágenes de las que nos acordamos antes de sentarnos para transmitir el programa? ¿Cuáles fueron las imágenes? ¿Cuáles fueron? Estas. Pero por favor, muy rápido. Esta es la comida deliciosa. Esta comida son albóndigas, almuerzo con albóndigas. Vale 7 mil 500 pesos. En restaurante Mi Viejo Sazón trae la sopita y el jugo y todo. ¿Qué otra comida y deliciosa en el restaurante Mi Viejo Sazón? Esta trucha es uno de los platos especiales. Usted también la puede pedir. 6, 85, 15, 88. O 3, 15, 4, 32, 69, 44. O esto que yo almorcé. Chafaina. Deliciosa la chafaina o sopa de asaduras o picadillo llanero, como le llaman también los llaneros. Qué delicia. También gracias por todo a todos los televidentes que están con nosotros. Saludos. Saludos para el cumpleaños para la señora Euticia Ortega, la mamá de Carlos Vadillo. Gustavo Quiñones. Güey, Gustavito. Y su esposa Margarita, me imagino. Grupo Los Fariseos y Los Jurásicos. De Grupo Los Llenales, no, Yamaha de Bogotá. Henry Alberto Rubi Rivero. Juan Plata Molano. Muy bien, la señora Rubi Rivero, una señora bonita que la conozco y familia. El grupo de la floristería Manolia. La familia Pérez. Doña Sofía y sus hijas y nietas. En el barrio La Joya, Pedro Gerardo Camacho. En la Concordia, la familia Pereira Pelayo. Del barrio El Carmen, cuarta etapa que también están en la sintonía y que estuvieron comiendo delicioso allá en el restaurante Mi Viejo Sazón Carrera 22 frente al Parque de la Concordia. Vamos con noticias. En las Mercedes, los campesinos le están pidiendo al gobierno nacional que no les mande solo policía y ejército para combatir a los pelusos. Que ellos necesitan es combatir el hambre, combatir el abandono del Estado. Que por favor les envíen quién les arregle la maquinaria, quién les arregle la carretera, quién les arregle el puesto de salud que está así que se cae. Hay muchos colegios que están que se caen y escuelitas de las veredas que tampoco tienen maestros o están a punto de caerse o no tienen. Eso es lo que les están pidiendo y en la reunión les pidieron hoy a los pelusos que por favor los dejen en paz, que no los involucren en la guerra que tienen contra el ELN. Que ellos nada tienen que ver con ese problema, que les dejen transportarse, que les dejen salir. Porque ni siquiera una ambulancia puede salir porque se las queman. Increíble. Esta fue la reunión allá en el Coliseo del Colegio Sarmiento Peralta en las Mercedes. El enfrentamiento militar que se está dando entre dos grupos en conflicto. Como población civil estamos siendo terriblemente perjudicados. Nos sentimos encerrados dado que está paralizado el transporte. El comercio no puede abrir sus puertas. Los niños y jóvenes no han podido acceder a las clases. Además se vive una zozobra y temor por lo que pueda ocurrir en adelante. Se impide el traslado de enfermos atentando así contra su vida. Esa es la primera parte del comunicado en el encabezamiento. Si hay alguna opinión al respecto... Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes. No se lo olviden que es saludo motero, de motos, de motores. No saludo montero, porque yo no manejo monte, yo manejo moto. Entonces, saludos para todos ellos. Para Selenico González, que nos está viendo. Jairo Tres Falcón, Estefanía Pacheco, Humberto Zamora, Adolfo Camacho, Tocuay, Ayer y Carlos. Silvia Arias también nos está sintonizando y nos está viendo a todos. Para que por favor le den compartir. Es decir, entren al perfil de Televisión Ciudadana, entren a su Facebook, escriban Televisión Ciudadana, la imagen que sale de color amarillo. ¿Cómo es que dice la imagen? Televisión Ciudadana Somos Ciudad. Entre allí y le da play al video y le da compartir. Por favor, denle compartir. Nos hace un favor inmenso que den compartir y además los vamos a saludar. No olviden que Espuma Santander tiene espectacular promoción para el Día de la Madre o para que usted le regale a su ser querido un colchón. Pero si usted le compra el colchón, le dan no solamente el colchón, le dan el somier, el protector antifluidos y dos almohadas, que valen un millón doscientos mil pesos, pero se lo dejan en seiscientos noventa y nueve mil pesos. Aproveche. En todos los sectores, en todos los puntos de venta de la esquina de Espuma Santander, carrera kilómetro dos vía al mar en la fábrica. También en la carrera octava con tercera del Florida Blanca. Esta Espuma Santander en el cacique local dos sesenta y uno. Está también en la calle cuarenta y uno con treinta y seis. Espuma Santander también está en la carrera veintisiete con cincuenta y cuatro. Y Espuma Santander también está en la carrera veintisiete con diecisiete. Saludos para más televidentes que le dan compartir impacto y que están comunicándose a esta hora. Gracias a más personas que le siguen dando compartir. Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos con noticias. Veamos ahora cómo en pie de cuesta la policía por fin capturó a este rata. Pero mire este rata, ¿qué es lo que hace? Este rata, ¿qué es lo que hace? Llega y ataca a las mujeres. Le dice, no, y el que no me va a saludar, el que no, ¿qué más? Y mire lo que hace el maldito, vea. Mire lo que hace el maldito. Le pega a las mujeres. No es loco, sino es un rata miserable que quiere sembrar el terror para luego ir a rodar. Esto es con la cámara de afuera, grabado con las cámaras de Lancet, cámaras y alarma Lancet, que están en el centro comercial Bucacentro del tercer piso y el rata se va como si nada. Y yo no sé por qué no hubo un varón ahí que le pusiera la manita donde la mamita le puso la teta si fue que le tuvo un mamá, un desgraciado de esos, porque no respeta a la mujer. Por favor, si lo capturaron y ya lo mandaron para la cárcel modelo, recibanmelo bien ahí a Mackenzie. Se lo recomiendo, por favor, todos los muchachos a dar el patio donde vaya a caer, recomiéndelo, porque un desgraciado de estos no merece sino que se enfrente con un hombre a ver qué tan arrecho es miserable. Así no puede ser porque no puede maltratar a una mujer, un maldito de estos, qué tal. Lo capturaron después de que se robó un celular en el trancón que se hace en el semáforo ahí frente al centro comercial de la cuesta. Qué desgraciado miserable. Seguimos en impacto. No, ¿por qué entra? Si vamos con la pauta. ¿Cómo así? Sí. Bueno, vamos. Bueno, entonces vamos a saludar a más televidentes que siguen con nosotros conectados. Primera embarada, ya nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Están pendientes de lo que se le acordamos aquí. No nos salgan con otra vaina. Bueno, vamos con más noticias entonces de una vez. Este venezolano lo capturó la policía en Bucaramanga. Mire cuál es el venezolano. Este venezolano que se mete a pedir a las casas, va a caer barrio, barrio, ay por favor, soy venezolano, ayúdeme que no tengo plata. Déjenmelo ahí. El venezolano es del, se llama Leonel Alejandro Graterol Azuaje. Este es nacido el 24 de, perdón, perdón, el 24 de qué? No, el 11 del, bueno, no lo entiendo, es un 2024, no. Es la fecha de nacimiento, perdón. El 10 de febrero de 1997. En la cédula venezolana no aparece de dónde es, pero ojalá lo podamos recomendar. Y los amigos que están viendo este programa de moteros, de venezolanos viviendo en Colombia, venezolanos viviendo en Bucaramanga y del grupo de venezolanos, moteros venezolanos que están viendo impacto, lo reconozca para que le den lo suyo. Porque por un desgraciado de estos, los venezolanos que vienen a nuestro país huyendo del hambre, huyendo de la violencia, huyendo de la guerra, pues subren la discriminación por parte de las personas de bien que quieren ayudarlo. Porque este desgraciado, Leonel Alejandro Graterola Suaje, es un sujeto que merece que hasta los mismos venezolanos le den lo suyo. Porque imposible que por culpa de un desgraciado de estos la gente diga que todos los venezolanos son malos, cuando no. La mayoría, por no decir todos, solamente que uno de otro delincuente se ha escapado o lo han soltado ya de las cárceles y no tienen ni qué comer y se vienen para acá a derinquir. Pero hay que darles lo suyo y que la policía no los deporte, porque no necesitan deporte. Se llama expulsión. Deportar es hacer un proceso con la Cancillería, con relaciones exteriores. Esto hay que cogerlos y echarlos a un camión como echando marranos y botarlos en la frontera porque no merecen nada más. Un desgraciado este que hace quedar mal a los mismos venezolanos. ¿Qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos. No olvide que en Santanderiana de Cascos, como dice el Pollo Restrepo, no solamente hay cascos, sino hay todo el equipo de protección si usted va a viajar. Por favor, aproveche todas las promociones que hay en cascos, en herrajes, la protección que para usted en la carrera 18 calle 48, diga que va de parte José Velázquez, es el único sitio en Bucaramanga que tiene de todo. Le instalan gratis la defensa, las parrillas, los portalforjas, los baúles, no le cobran aparte por la instalación. Todo, todo se lo entrega a Santanderiana de Cascos. Pregúntenos precios en otras partes y pregúntenos cuánto vale en Santanderiana de Cascos, en la carrera con 18 con 48 y verá que es lo mejor. Seguimos. Vamos con noticias. En Bucaramanga, los vendedores ambulantes, qué vaina, ¿no? No les nada les sirve, ni que los reubiquen en un sitio como el Parque Centenario, que no estoy de acuerdo con el alcalde de Bucaramanga que reubica a los vendedores allí. No estoy de acuerdo con que los haya metido al Parque Centenario, ni que los haya metido al Parque Antonia Santos, ni en ninguna parte. Los vendedores ambulantes, todos los gobiernos le han hecho programas para que se metan a los centros comerciales, les entregan locales, les dan crédito, se tragan la plata, se la roban, se vuelven a salir a las calles, tienen los locales allá, los subarriendan, o solamente para guardar la mercancía mientras ellos van a dormir, pero siempre están en las calles. No, alcalde. Trate que todos los días pase usted a las 6 de la tarde por el paseo del comercio, por la carrera 16, la carrera 17, la calle 18, la calle 34, la calle 33, 35, así de basuras, por Dios. Pero terrible. Y uno dice, ¿se justifica que haya vendedores ambulantes? No. Y irán a decir, ¿qué es que yo que prefiero ver gente robando? Pues si quieren roben y métanse, ahí lo meten a la cárcel, algún día los cogerán, algún día tendrán que pagar el delito y ni siquiera podrán sacar un crédito ni ir a sacar a hacer un trámite con el Estado. Si quieren, métanse a eso, pero las ventas de ambulantes no son una alternativa laboral. Si quieren otra alternativa, hagan algo diferente, porque no es posible que, por ejemplo, un señor tiene un local en donde hace pizzas, por ejemplo, allá mi, ¿cómo se llama?, mi restaurante Pizzería Álvarez, y resulta, déjeme que yo soy el director del programa, y si el programa se queda no me importa, se quedan todas las noticias, yo hago lo que yo quiero. Entonces, aquí necesitamos es que se le dé oportunidad para la gente que quiere formar empresa. Tiene un local, paga servicios, paga riendo, paga impuestos, paga empleados, y resulta que al frente le montan un local o le montan una venta ambulante. No, señor. Para que haya empleo, tiene que haber. Y así es para ello, porque si no esto se vuelve una cadena. Vamos con noticias. Vamos rápido. Varios compañeros los han robado, ya hemos recibido amenazas, de que si nosotros no los desalojamos, nos van a hacer daño, nos van a robar plantas, nos van a apuñalear, nos van a hacer daño. Entonces, como ellos están allá bien comoditos, nosotros somos los que estamos viviendo en carne propia día a día esta situación. No solo nosotros aquí, no solo somos nosotros aquí. La gente que le tocó botarse a la calle otra vez, a maniar, soportando que los correteen, peor que los delincuentes, porque nunca hemos visto que correteen un ladrón. Pero al vendedor ambulante lo corretean, lo alcanzan, le hacen comparendos, les decomisan, y eso es lo que no queremos ahorita. Nosotros queremos trabajar como estábamos antes, en nuestros sitios de trabajo, mientras nos solucionan algo digno para nosotros. Y ahora, la verdad que para ventas estamos muy muertos, no podemos hacer, porque la verdad que, si yo digo, uy, no, yo me comí un almuerzo que me costó 5 mil pesos, y me lo saqué de aquí, pues no, esto sí me da la comida, o para mis hijos y para mi esposa, en la 15, pero aquí no hago ni para mí. Han reubicado en estos lugares donde, verdaderamente, no hemos hecho ni para una sopa. ¿Ya me entiende? Duodécima Feria de las Dos Ruedas, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países, espectáculos y todas las novedades de la industria. Del 3 al 6 de mayo en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos nuestros televidentes. Vamos a saludar y unas fotografías que tenemos allí, ya las pasamos a ellos, a un amigo que va a concursar en un campeonato de sonidos sobre ruedas. El popular carro Batman, que va a concursar un sonido sobre ruedas que va a haber en la ciudad de Barranca Bermeja este fin de semana. Batman es Javier Suárez Méndez, televidente firme de impacto. Envíalas por favor, estoy diciendo hace rato y ya nos habíamos puesto de acuerdo. El Car Audio, este es el carro Batman, que va a competir allá en Barranca Bermeja por uno de los trofeos. Y este es nuestro amigo Javier Suárez Méndez, el concursante en Barranca Bermeja. Y también saludamos a mi amigo Gavino. Gavino es el de la Pantera, el montallantas Pantera, que también nos está sintonizando y que hoy nos hizo, ¿qué pasó? No me dejes pegar esa imagen, por favor, denme en aquí o allá. Pero ocupan de la imagen. Montallantas La Pantera, ¿en dónde está ubicado? Montallantas La Pantera queda en la carrera 25-20-38. Compraventa de llantas y rines nuevos y usados. Enderezada de rines, montaje y balanceo de llantas, despinche automático de carros y motos, regrabado de llantas. Gavino Orduz, el propietario, lo atiende en jornada continua desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado. ¿En dónde está? Más abajo del mesón de Los Pícaros, bajando por el Boulevard Bolívar, del mesón de Los Pícaros, con carrera 25. Ahí sobre la carrera 25, usted hace el esquilo a la derecha y ahí está a mitad de cuadra, mano izquierda, el Gavino, montallantas La Pantera, carrera 25-20-38. Apunte el teléfono si usted quiere que lo despinchen a domicilio. 3-11-848-76-33. Jornada continua, montallanta La Pantera. Noticias. Vamos con la siguiente noticia y esto tiene que ver con Bucaramanga, cómo la policía a la fuerza le puso controles a esos vendedores ambulantes de lámina o de comiquitas del Mundial de Fútbol que se le atraviesan, se le botan a los carros y son groseros con la gente. Son atrevidos. Hay que darles el bolillo venteado. ¿Os respetan? No están pagando ningún local, no están pagando ningún impuesto. Y si quieren venir a ponerse a la ciudad de Ruana, no señor. Las cosas son en orden y de manera correcta y respetuosa con la gente. Por eso los policías los agarró y los sometió a la fuerza. Van a ordenar por las buenas, por las malas, señor capitán, que comandante de ese operativo y sáquenle ese comparendo de comisión en la mercancía, aplíquenles el código de policía porque trabajan decentemente, correctamente y dejan de formarle azonada a la policía o las cosas se van de la calle pero no tienen que hacer ni llegar a fomentar el desorden. Hay muchos locales, muchas papelerías que hacen las cosas de manera correcta, vea. Y ahí sí hacen las cosas mal y hasta la vieja vea como alegan. No señor, las cosas son como son y hay que ser respetuosos con la autoridad. ¿Qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional del Pistol Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. Hecho de una arriba, muy bien, hay que ir a comprar allá donde mi amigo Marlio Méndez, Santanderiana de Cascos donde nos recomienda el Pollo Restrepo. Ahora sí, ¿con quiénes vamos? Aquí está Carbonileña Express, Carbonileña Express queda en el Mutis, asados, hamburguesas, deliciosas, la super, la Santanderiana, la especial, la colombiana. Muéstrenmelas todas, hamburguesas que van desde 8 mil pesos, esta hamburguesa es riquísima, en Carbonileña, déjenmela ahí, déjenmela anterior, usted puede pedirla a este domicilio, al domicilio 683-7679 o al 317-869-0368, hay hamburguesas, asados, alitas, bebidas, mire cómo están granizadas, más hamburguesas, más delicia, pásenmela rápido todas porque es una verdadera delicia ir a comer en Carbonileña, todas las hamburguesas son súper, súper deliciosas en Carbonileña Express y los asados, ni se diga, Carbonileña Express en el Muntis, es una delicia ir a comer allá. Bueno, seguimos con impacto. Vamos con Bucaramanga, cómo esta noticia, la policía me alegra mucho porque recuerde que va con la declaración del general, ¿no? Entonces, esta dosis de marihuana, 150 mil dosis, venían marihuana al piso, venía del Cauca y del Valle del Cauca, venía a través de encomienda, venía camuflada y no sé qué cosas, pero la policía y los perros son unos bravos y la capturaron. Señor general, Manuel Vázquez Prada, ¿cómo fue que se dio esta incautación? Con esta incautación hemos impedido la comercialización de más... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, de más de 15 mil dosis de marihuana en el área metropolitana de Bucaramanga. Esta droga provenía del departamento del Valle y a través de encomienda venía camuflada en una base de cerámica de un mueble. El mensaje es muy claro, que las bandas de microtráfico tanto en el área metropolitana de Bucaramanga como en todo el país están siendo enfrentadas en el marco de la estrategia Lucha Frontal contra el Delito. Toda esta fue la marihuana que incautó la policía, cantidad de 195 mil dosis y mejor dicho, para 195 mil burros que fuman marihuana en el área metropolitana de Bucaramanga. Seguimos con impacto. Vamos con más noticias. Ahora vamos como en Florida Blanca este motociclista, vea esta belleza de motociclista que no queremos ver en la ciudad. Esta belleza de motociclista, por favor, estoy diciendo que ponga la imagen. ¿Qué hago? No, espérenos, ya habíamos puesto de acuerdo cómo esquivan las noticias, cómo esquivan las cosas bien. Antes, media hora antes nos ponemos de acuerdo de allá, vea, este motociclista pasó por todo el viaducto García Cadena como usted se puede ver allí y allí mire quiénes llevaba, llevaba dos niños, un bebecito de brazo a la placa de la moto, ZLX 641, para que la policía la tenga en cuenta. es una motocicleta B-Wiz 1, la motocicleta B-Wiz vieja, este motociclista, pero la vieja irresponsable también, pasó por toda la autopista Bucaramanga, Florida Blanca, lo reportaron desde la Puerta del Sol y no enviaron el reporte de que lo hubieran sancionado, de que le hubieran quitado la moto porque va para los patios, de que a los niños se los hubiera quitado y se los manden para el bienestar familiar porque deben los agentes de tránsito inmediatamente llamar a la policía para que le restablezcan los derechos a los niños se los restituyan, se los quiten a esos padres de familia irresponsables y se los manden al bienestar familiar. Seguimos con noticias, miremos a esta otra noticia, cómo con cámaras de seguridad y alarmarán sed, la policía nos reportó cómo cuatro ratas fueron capturadas, fueron capturadas, cuatro ratas llegaron a un casino, por favor, cuatro ratas que llegaron a un casino en la carrera 21 con calle 31 en Bucaramanga y atracaron, vea, este rata ahí es el momento cuando tiene la pistola en la mano y está atracando a una de las empleadas del casino, quedó la cara registrada de este rata ahí cuando se está cometiendo el ilícito, fue grabado con cámaras de seguridad del arma lancé, mire cómo está con la pistola en la mano ahí cómo entra y tiene sometida a la empleada del casino, también vea usted en las siguientes imágenes cómo cuando van saliendo, ustedes ahí los pueden ir reconociendo, estos son apenas dos de los cuatro ratas que llegaron a atracar ese casino, otros dos quedaron como campaneros, quiénes los conductores de la moto fueron los que quedaron como campaneros, cuál le muéstrame las imágenes siguientes, este es uno de los ratas que estaba esperando ahí haciéndose pasar por mototaxi, que están pidiendo mototaxi, por eso es que a la piratería hay que combatirla porque entre los piratas hay mucho, vea, aquí cuando se subieron después de atracar, tanto de camisa de pepita de flores todo gay como el otro que va allá atrás, todos esos, vea, y llevan casco de motopirata al lado, ¿cierto? y vea, atracaron, robaron en ese casino de la carrera 21, ya la policía tiene identificadas las placas de la moto, las caras de los sujetos que grabaron, quedaron grabadas en todas las cámaras, le grabaron el recorrido por donde van y también la información que la comunidad pueda aportar sobre esta banda es importantísima para que informen al 123 de la Policía Nacional porque no podemos permitir que por culpa de desgraciado de esto la policía diga es que necesitamos prohibición de parrillero porque hay muchos ratas en moto y uno cuando dice ve todas estas imágenes y uno dice oiga, sí, hay que meter prohibición de parrillero porque no es posible que nosotros los motociclistas vemos que está ocurriendo un ilícito y ni siquiera somos capaces de reportar a la policía no todos, claro está, porque hay motociclistas que hacen las cosas bien de manera correcta no olvide que usted debe comprar una moto espectacular una moto buena en Suzuki en Suzuki usted puede comprar esta motocicleta la Suzuki Hayaté 115 modelo 2019 le dan un bono de 200 mil pesos ¿en dónde? en la carrera 15 con calle 24 esquina también si está diseñado para ser el protagonista usted puede comprar esta cualquiera la Honda perdón la discúlpeme la Suzuki Viva que tiene un bono de 380 mil pesos modelo 2019 también en Mundocross Suzuki como le dije en la carrera 15 con 24 y esta esta versátil está diseñada para ser versátil esta motocicleta Suzuki espectacular tipo scooter la Lex con un bono de 200 mil pesos también en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 con 24 y está la GN 125 Nova una guerrera que le dan un bono de 500 mil pesos en la Mundo Cross de la carrera 15 y está diseñada para manejar las expectativas esta motocicleta la Viva R Cool 2019 le dan un bono de 480 mil pesos solo en Suzuki motoriente como en esta motocicleta ¿cuál es esta? está la AX4 una moto dos tiempos muy buena 240 mil pesos y es la más barata junto con esta otra moto que es la la V 125 la guerrera de siempre le dan un bono de 500 mil pesos y las venden en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 con calle 24 seguimos con noticias miremos ahora quienes están compartiendo con nosotros Impacto vamos a ver quienes le han dado compartir a Impacto el Defensor de la Familia del Transporte quienes están compartiendo si usted está viendo por favor entre a su Facebook ya no entre al Facebook de José Velázquez sino escriba Canal TBC busque Canal TBC y donde está una imagen amarilla de Canal TBC usted entra allí y allí mismo consigue el programa le da play y le da compartir para que usted por favor le dé compartir a Impacto el Defensor de la Familia del Transporte quienes han compartido Yuli Patricia Pinzón Didier Herrera Nery Joan Roa Pérez Carolina Saravia Carolina Saravia en Estados Unidos mi sobrina debe estar desde Chicago Estados Unidos claro la abogada César Alvarado y Hermes Da Silva también están en contacto con impacto muchas gracias no como dijo el mando Mundocro Javier que le ha dicho y dice que ve el programa pero se pone a decir dice que en zona impacto no informativo impacto o impacto que diga no más pero eso no es zona impacto hay que sintonizarse para hacer bien las cosas Don Ignardo Guarín también está en sintonía que en este momento el hombre presidente de Espuma Santander nuestro amigo Ignardo Guarín con todos sus funcionarios con todos sus empleados con Estelita con los guardias de seguridad con los trabajadores todo y con sus clientes de Espuma Santander que está en todas las direcciones de Bucaramanga en Florida Blanca en todas las direcciones en la carrera 27 con 17 en la carrera 27 con 54 en el centro comercial El Cacique el segundo piso en todas partes está Espuma Santander que tiene esta espectacular promoción ¿cuál promoción? que le dan un colchón un somié un protector antifluidos y dos almohadas ¿qué pasó? se me durmieron otra vez se lo dan que vale 1.200.000 pesos le vale solamente 700 699.000 pesos aproveche ¿cómo usted no va a aprovechar esta promoción y para el Día de la Madre para la mujer que más trabaja en el hogar usted va a cualquiera de esos puntos de venta en todos los sectores de Bucaramanga y le compra el colchón para mamá para su esposa para que ella tenga un feliz descanso porque es la mujer que más trabaja se acerca el mes de la madre y usted tiene que aprovechar esta gran promoción en Espuma Santander seguimos vamos con noticias de una vez miremos ahora cómo en Bucaramanga también esto ocurrió en Bucaramanga ¿no? este domiciliario todos los días hace este giro prohibido el video que ustedes ven aquí vean están los buses de la carrera 15 ¿cierto? está el semáforo en rojo y mire cómo se mete en contravía párenlo ahí vea se mete en contravía el desgraciado vuelva nuevamente por favor se mete en contravía y por la zona peatonal se imagina que vaya la mamá de él atropella la mamá del desgraciado y es una moto todos los días hace el domiciliario eso y mire siga dejando correr el video este domiciliario se parquea esos en la carrera 15 con calle 56 en San Andresito la isla se mete en contravía todos los días y uno dice bueno ¿y dónde están las cámaras de seguridad? ¿dónde están los agentes de tránsito? ¿será que esperan que un maldito de esto miserable por ganarse de dos mil o tres mil pesos va a atropellar a una persona y le va a resultar hacer un daño grandísimo? por Dios todos los días se hace lo mismo como les decía este domiciliario en la carrera 15 con calle 56 llega al tercer piso de San Andresito la isla donde hay una mensajería hace un cruce prohibido arriesgando la vida de los demás y la de él ¿no? mucho miserable duodécima feria de las dos ruedas el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países espectáculos y todas las novedades de la industria del 3 al 6 de mayo en Plaza Mayor Medellín organiza Prisma seguimos en impacto defensor de la familia del transporte dos al pecho y uno arriba tenemos aquí un pequeño problemita que no me deja ingresar al Facebook yo no sé por qué no me deja ingresar para mirar me cambió la clave y que hay que cambiar la clave y la contraseña algo está pasando bueno es la misma pero no me quiere entrar ahora para mirar ustedes me van a decir allá mi amigo Daniel Felipe mi sobrino Daniel Felipe Alvarado Velasco Santanderiana de cascos que bueno ir a comprar los cascos que bueno ir a comprar la protección está lloviendo usted puede tener una caída protéjase con un buen casco un casco cerrado no un casco abierto porque la lluvia le puede jugar una mala pasada y le cae con un casco cerrado no cascos certificados en Santanderiana de cascos las rodilleras las coderas las defensas las parrillas las portalforjas los baúles los guantes los impermeables todo lo consigue en Santanderiana de cascos en la carrera 18 con calle 48 en Bucaramanga vamos a saludar a televidentes que ahí están con nosotros en el sintonía Javier Suárez Méndez de CarAudio que nos da la gratitud por lo que le mencionamos allá canal 62 nos está viendo por UNE bien Javier Amaya de Mundo Cross que estuvo con la candidata a la presidencia de la república Vivian Morales mire a ver si entra al wifi al whatsapp mío por favor descarga la imagen que nos mandó Daniel Felipe Alvarado Velásquez es un video donde está Vivian Morales porque ella yo voy a votar por ella yo no sé ustedes pero por qué yo voy a votar por Vivian Morales porque es que Vivian Morales es una persona honesta fue la que inició el proceso que hoy tiene en la cárcel a los ex ministros de Uribe Diego Palacios que fue ministro de salud que tiene en la cárcel Las Habas Pretel de la Vega que tiene que pidiéndolo en extradición al ministro de agricultura Andrés Felipe Arias que tiene el de la unidad nacional anticorrupción que también lo tiene en la unidad nacional de lavado contra lavado de activos está preso también y son muchos funcionarios del gobierno de Uribe y ella fue la que los metió a la cárcel e inició los procesos lamentablemente dieron manejo de esa cosa y muchos procesos no concluyeron cuando ella era fiscal y como no les convenía que ella siguiera destapando la corrupción entonces que hicieron convivieron Morales la destituyeron de fiscal general de república la buscaron pero que fue lo que hubo hoy en Bucaramanga con esa señora candidata a la presidencia que después de que yo vi un debate de los candidatos que se sacan los trapos al sol se dicen cualquier cantidad de cosas chanchullos que cometieron yo digo no yo iba a votar por un candidato que era el que yo prefería pero así no me voy con esta señora porque aquí está Vivian Morales con Daniel Felipe Alvarado Velázquez ¿no es de Vivian Morales? bueno Vivian Morales entonces nos habla de ser pilo paga ¿qué dice Vivian Morales sobre precisamente este tema para los jóvenes? de la educación superior se toca un tema y dice así finalizaremos el programa ser pilo paga y destinaremos estos recursos al fortalecimiento de la cobertura de la educación superior pública pero lo cierto es que el programa ser pilo paga viene marchando desde hace rato ya hay muchos estudiantes haciendo parte del programa ser pilo paga de pronto acá dentro del auditorio hay varios estudiantes también que pertenecen al programa ser pilo paga ¿cuál es su propuesta frente a eso si se habla de finalizar este programa? cumplirles a los estudiantes que entraron al programa lo primero que tengo claro es que un gobernante no tiene que cumplir la palabra empleada del Estado el Estado colombiano es un Estado que cumple el tema de pilo paga los estudiantes que están en las universidades en que están adelantando sus programas tienen que terminarlos y el Estado tiene que cumplirles con el programa de pilo paga pero lo que yo creo es que el pilo paga no puede ser una política del Estado en el programa de pilo paga el programa solamente alcanza al 2% de los estudiantes que se gradúan cada año son más o menos 500 mil estudiantes que terminan la secundaria de los cuales apenas 10 mil ingresan por año a los programas educativos luego no es cierto que el programa pilo paga haya aumentado la cobertura educativa la cobertura de la educación superior en segundo lugar los recursos de pilo paga han ido en el 90% y más a las universidades privadas yo pienso que la oferta educativa debe fortalecerse por el lado de fortalecimiento de la universidad pública el programa de pilo paga cuando termine digamos cuando estén las cuatro cohortes de estudiantes le está costando al Estado colombiano 800 mil millones de pesos mientras que le está pasando el Estado a las universidades públicas 3 millones entonces me parece que es desproporcionado que la educación de 40 mil jóvenes le esté costando esa cantidad de recursos que si fueran a la universidad pública podría generar el doble de esos juros además la universidad pública puede llegar a las regiones y llega de hecho a sitios en donde no llega a la universidad privada en Tumaco hay planes de la universidad nacional en Leticia hay programas de la universidad nacional yo considero que para poder ampliar la oferta educativa porque solo el 38% de los jóvenes que terminan su bachillerato ingresan a la universidad hay que exceder la vía educación superior perdón financiamiento público financiamiento de la universidad pública y fortalecimiento de la universidad pública buscando la acreditación de calidad de sus programas soy partidaria de que es una forma de democratizar la educación a través de la universidad pública considero además que la educación es un derecho y es un derecho fundamental y el programa de Pilo Paga lo llevó exclusivamente al médico yo pienso que los jóvenes que terminan su bachillerato su formación secundaria tienen que abrirse de la posibilidad de la formación en educación superior y que no puede depender solamente del mérito de tener únicamente los más altos porcentajes en la universidad los jóvenes tienen el derecho de soñar tienen el derecho de construir sus vidas y no se les puede descalificar porque no están en el top de los tops al top de los tops hay que darles obviamente las posibilidades las facilidades pero a los otros estudiantes que no califican por el mérito en el top de los tops tienen todo el derecho que el Estado les brinde la posibilidad de la formación universitaria a través de la oferta importante de la universidad Vivian Morales muy bien por lo que hizo espectacular para los jóvenes el servicio lo paga lo seguirá apoyando y es un programa que viene instituido y que se están haciendo las cosas bien pero que no se roben la plata que la plata es para los estudiantes no para hacer burocracia no para meter empleados en las alcaldías y que esa plata se quede pagando los gastos de nómina y otras cosas y no lo que realmente es que es ayudar a los estudiantes que necesitan de verdad el apoyo del Estado para seguir estudiando porque hay mucha gente que tiene posibilidades tiene buena disciplina tiene buena sabiduría pero si el Estado no los apoya muy pero muy grave vamos con noticias de una vez tenemos pendiente otra vez para que usted se ponga en forma para que usted se vea bonita para que usted se vea bien en Spa Estetic Center porque en Spa Estetic Center usted puede lograr la figura que desea debido a que le dan el tratamiento reductor por más de un mes de gimnasio por 350 mil pesos aproveche porque le dan cada vez que usted vaya usted hace 12 visitas día por medio al mes de lunes a viernes y usted le dan hidrohipoclase y cavitación le hacen otra otra terapia que se llama radiofrecuencia y le hacen diodo otro día le hacen carboxiterapia gimnasia pasiva vacuunterapia y masaje reductor llame a los teléfonos que aparecen en pantalla los teléfonos que le vamos a mostrar al 645 3096 o al 315 564 no perdón 315 647 2409 Spa Estetic Center en el gimnasio en la carrera 27 con calle 24 con calle 32 disculpenme estoy más enredado aquí que una gallina le ando patos bueno vamos con más noticias lamentablemente apunté el contacto para saludar a unas personas pero se me quedaron los papelitos en donde apunté entonces les ruego que por favor me disculpen si son tan amables vamos con noticias miremos ahora Bucaramanga mire este taxista que fue pillado ese es con vamos con la con la 12 con la 11 este taxista fue pillado haciendo piratería mire escuchemos el video al comienzo sento sento cuerdos cuerdos permita los documentos melford sento cuerdos con los documentos callo melford de modos que no digan que no lo pilla haciendo colectivo ahí si pues ahí sí mismo se toca inmovilizarle el vehículo permítame la cédula la licencia de conducción más del favor qué pena con ustedes que tomen otro vehículo ya que le está haciendo un servicio no autorizado si afortunadamente no es que toca es que usted también va a ir movilizado por transporte informal si espérame la cédula de la licencia no pero ahí sí no toca verdad don Rafael le explico lo siguiente escuchemos lo que le voy a explicar escuchemos lo que le voy a explicar el servicio individual de pasajeros eso da motivo de inmovilización y es al transporte eso da lo mejor que el área metropolitana entonces por eso no bueno lamentablemente aquí hicieron bajar a los pasajeros porque vea pare ahí pare el video ahí párelo ahí pausa o regrese otra vez desde el comienzo mejor entonces y lo pausa bueno mire aquí estaban haciendo un operativo en contra de la piratería y el policía de tránsito paró el carro rojo y enseguida se dio cuenta de que el carro rojo estaba haciendo piratería y listo lo sancionaron ah pero un taxista lamentablemente este es servicio individual de pasajeros no servicio colectivo porque servicio colectivo se llama piratería también entonces deje rodar el video mientras voy hablando y le voy explicando por eso le inmovilizaron el carro a este señor y adivine cuántos días va inmovilizado si es por primera vez van tres días creo que es tres días si no me equivoco la segunda vez va por quince días la tercera va por un mes y la última ya le suspenden la tarjeta de operación y le suspenden la licencia de conductor y hasta pueden perder el carro por eso yo les he dicho a mis conductores por favor el taxi no me vayan a hacer piratería ah que es que no se está haciendo tarifa pues que la piratería la combata la policía con los piratas pero vea porque es que hacer piratería en Bucaramanga no paga ni en Girón ni en Florida Blanca porque triplicaron las multas contra la piratería de acuerdo a lo que ordena el juez noveno administrativo oral ¿por qué? porque vea la multa además se triplicó el parqueadero por inmovilización valía 23 mil 500 y ahora vale 72 mil 578 o sea el día de patios que valía 23 mil ahora vale 72 mil triplicado la grúa que antes usted pagaba 330 perdón ahora antes usted pagaba 112 mil 400 por la grúa ahora va a pagar 336 mil 231 pesos y los patios como les decía de 12 mil 800 para va a pagar 43 mil 765 eso a ver esto es para las motos ¿no? que antes valía los patios para la moto o el valor de parqueadero en los patios de Bucaramanga era de 12 mil 800 o es de 12 mil 800 pero si es por piratería vale 43 mil pesos si es la grúa que antes valía 56 mil 200 pesos y si lo llegan a hacer haciendo pillar haciendo piratería el pirata en moto que lo coban 156 mil 974 si lo pillan dos veces seguidas antes de seis meses haciendo piratería le suspenden la licencia de por vida así es de que ser pirata no paga restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685 1588 los esperamos pero mire el problema de la piratería es que rico era mi viejo sazón el problema de la piratería es un problema grave pero los taxistas miren lo que están haciendo estas imágenes los taxistas están haciendo giros prohibidos vea déjeme la imagen allí la primera no la la otra una de las que hay anteriores donde se ven los carros bien parqueados todos juiciositos antes de la cebra bueno ahí vea ahí están los carros todos juiciositos bien parqueados cierto esto es la carrera 27 de norte a sur viene el carro desde el norte hacia el sur o sea hacia la puerta del sol desde el parque de los niños y resulta que el taxi mire lo que hizo se metió y le dio un reversazo mire que es que yo no estoy diciendo mentiras vea el taxi ese mire lo que está haciendo y el pirata este también o domiciliario no sé venía por la carrera 27 hicieron lo mismo para subir por la calle 32 y el pirata luego se volteó para girar a la izquierda el taxi también hizo lo mismo increíble pero esa infracción todos los días la cometen placas del taxi a ver que placa no la alcanzamos a pillar muy bien pero bueno TTW 124 creo que es lo que vi ahí sí señor muéstrame la otra imagen donde está más cerca TTW 124 esa es la placa del taxi que estaba ahí en el techo se ve inclusive la placa del taxi seguimos con noticias veamos ahora por qué la alcaldía no contempla construir ciclorrutas cuál fue la pregunta que le hicimos al asesor de planeación de la alcaldía de Bucaramanga en el mejoramiento de esos andenes se podrían construir la cicloruta segura ya que no hay un programa de la cicloruta dentro de ese espacio de andén como está en Bogotá como está en otras partes donde hay un espacio para el peatón pero también otro espacio para la bicicleta no es mi tema como le digo nos estamos hablando un poco de nuestro tema sin embargo le comento que esa decisión de que la cicloruta fuera dentro del andén en Bogotá ya fue revaluada y lo que se está haciendo es sacar la cicloruta del andén precisamente por los accidentes que existen entre los viciusuarios y los peatones pero la ciudad está mal planificada si no hay espacio se toca quitarle espacio a la vía como ocurrió en la calle 32 pero la cadena 30 bueno lamentablemente es cierto en Bucaramanga los andenes no son para los peatones increíble pero o están los carros y las motos parqueadas o hay una rampa que como va a pasar una persona discapacitada o una señora con un coche en la rampa o hay un hueco como se va a bajar porque hay para entrar al parqueadero del edificio esas andenes hay que arreglarlos señor alcaldes hay que seguir con eso Jesús Villarroel estuvo en el máster de emisión con Memo Pulido Guillermo Pulido que estuvo en Camarografía Escenografía y Luces Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo compartiendo en las redes sociales con la dirección de José Velázquez Pérez le deseamos mucha muy buena noche y bendecida saludo motero dos al pecho uno arriba chao aquí termina impacto el magazine